¡Hola, hola gente! ¡Hola, hola Parche! Un abrazo a todos ustedes que siempre están conectados con este, el canal de ustedes, el canal del fútbol colombiano. Les tengo una pregunta bien buena para que respondan ahí en la caja de comentarios. Porque se viene un duelo de multimillonarios en este video. ¡Añay, añay! De los dos mecenas que tiene el fútbol colombiano, de los dos grandes mecenas que tiene el fútbol colombiano, ¿quién cree usted tiene una mayor fortuna? ¿Quién es más rico? ¿Quién tiene más dinero? ¿O se dan la mano? ¿O están mano a mano? Bueno, opine en la caja de comentarios y eso lo vamos naturalmente a saber aquí, en este video. Antes de comenzar, les recomiendo a los que no se han suscrito, suscribirse al canal de Jorge Bermúdez, al Parche del Fútbol, que tiene todas las noticias, todas las informaciones del fútbol de nuestro país, del fútbol colombiano. Y es gratis, es libre. Así que suscríbete y activa también la campana de notificaciones para que te lleguen todos los súper contenidos. Además, comparte los contenidos en todas las redes sociales para que nuestra comunidad crezca, crezca, crezca y sea más grande. Bueno, ustedes saben que Fuachar y Ardil Alule son los dos mecenas más ricos, más poderosos del fútbol de nuestro país, del fútbol colombiano. Y hace poco, Forbes Colombia publicó detalles sobre sus fortunas y también sobre sus actividades económicas. Detalles que pues naturalmente les vamos a compartir. Con respecto a Fuachar, Forbes detalló lo siguiente. Fuachar es una de las familias, la familia Char, más poderosas del norte del país, no solo por sus negocios ni por ser propietaria del equipo de fútbol junior de Barranquilla, sino por su relevancia en el poder político local. Fuachar, el patriarca de esta familia, fue congresista. Es padre de Alejandro, varias veces alcalde de Barranquilla, y Arturo, que es actualmente congresista. En 1968, la familia Char compró la emisora Radio Regalos, que sirvió como base para la organización radial olímpica, con presencia en 17 ciudades capitales con 30 emisoras, entre ellas Olímpica Estéreo, Radio Tiempo, La Reina, emisora Atlántico Mix, La Calle y Radio Mil. Las supertiendas y droguerías olímpicas son el centro de la estructura del negocio de la familia Char. Tienen 350 almacenes en 105 municipios de 21 departamentos, que produjeron ventas de 5.7 billones de pesos a corte de 2017. Para controlar al máximo el mercado, la familia tiene empresas como Acondesa, Pollo de Huevo, Cerdo y su franquicia de restaurantes Pico Pico, Arrocera Olímpica, Granos y Cereales de Colombia, Empaques Transparentes, Videlca, Vigilancia del Caribe, Sonovista Publicidad y el Banco Cerfinanza, Laboratorio Edbets, Promotora Inmobiliaria, Portales Urbanos, Farid Char y compañía, y Simba, Productos de Tecnología Olimpo, entre otros. Eso es lo que detalla Forbes con respecto a Fua Char y a la familia Char. Y con respecto a Ardila Lule, Forbes escribe lo siguiente, es una muy buena publicación. Con respecto a Ardila Lule, que ustedes saben es el propietario del conjunto atlético nacional de la ciudad de Medellín, se dice lo siguiente. Ardila tiene un emporio de gaseosas en Colombia, negocio que le costó una disputa empresarial con Santo Domingo. Le heredó el negocio de bebidas a su suegro en el Valle del Cauca y logró llevarlo a ser un negocio muy rentable. En 1998 salió con el canal RCN Televisión y en 2012 se alió con Ruper Murdoch para crear el canal Mundo Fox. Además, la organización Ardila Lule, que nació en 1951 y que da empleo a 40.000 personas, tiene desde ingenios azucareros hasta el equipo de fútbol de la capital antioqueña Atlético Nacional. Es propietario además del diario económico La República. Como sucede en distintas partes del mundo, la industria de las gaseosas está amenazada por el movimiento en contra del consumo masivo de azúcar. En el Congreso se ha discutido la sobretasa para las gaseosas, lo que es un tema crítico para el emporio de Ardila. De otro lado, la apuesta en los medios de comunicación también enfrenta grandes desafíos. RCN Televisión ha venido con dificultades en sus niveles de audiencias y el canal Wynn también tiene el gran reto de ser rentable al cerrar sus contenidos de la Liga Colombiana de Fútbol y supeditarlos solo a suscriptores. Según el canal, a febrero 29 del año 2020 ya tenían el 40% de la meta para este año. En total, 500.000 hogares. Bueno, pero llegó el momento cumbre de saber quién es quién, quién tiene más, si se dan la mano o hay alguno de estos dos mecenas que es más rico, que tiene más billete, que tiene más plata y que ostenta una mayor fortuna. Pues en esa publicación de Forbes se publica naturalmente el estado de su fortuna y nos ha arrojado lo siguiente que les quiero compartir a ustedes. La fortuna, la fortuna de Fuachar está rondeando los 382 millones de dólares, 382 millones de dólares, según Forbes, Fuente Forbes Colombia. Y la fortuna de Ardila Lule, que evidentemente ha tenido un deceso en los últimos años, está cercana a los 1.400 millones de dólares. ¡Añaña! Y 1.400 millones de dólares. Es decir que hay, pues, una evidente diferencia entre el uno y el otro. Entre Ardila Lule, que es el propietario del conjunto Atlético Nacional, y Fuachar, que es propietario del Junior de Barranquilla. Igual yo creo que tener una fortuna, o tener en los bancos, 382 millones de dólares, ¡añaña! ¡Mamita querida! Es una pasada, ¿no? Pero, en este caso y en la comparación que estamos haciendo, en este duelo de millonarios que estamos haciendo, de los dos grandes mecenas del fútbol colombiano, porque hay muchos mecenas en el fútbol colombiano, ustedes saben. Por ejemplo, Gabriel Camargo es mecena del Deportes Tolima. Tulio Gómez es mecena del América de Cali. Raúl Giraldo es mecena del Deportivo Independiente Medellín. En fin, pero los grandes mecenas del fútbol colombiano son sin duda alguna estos dos. Este paro. Fuachar, con una fortuna cercana a los 382 millones de dólares. Y Ardila Lule, con una fortuna cercana a los 1.400 millones de dólares. La diferencia es notable. La diferencia es notable. Lo triplica. Incluso lo, podríamos hasta decir que lo cuadriplica. El amigo Ardila Lule, afuachar. Bueno, ahí les dejo el dato. Opinen ustedes, los leo ahí en la caja de comentarios. Les quería compartir esta información porque realmente me pareció relevante y me pareció interesante. Y me gustaría que ustedes tiraran sus opiniones al respecto aquí, en la caja de comentarios. Un abrazo. Si te ha gustado el video y la información de este video, da like. Si no, dale like. Ustedes saben que yo no me enojo. Un abrazo. Y se les quiere de gratis. Chao. Chao, parche.